Hola como están, ahorita que me estaba recordando de una cosa cuando tenía yo aproximadamente como 14 años de edad, me recuerdo que iba yo a un segundo de secundaria, eran aproximadamente como las 10 y media o 11 de la noche, iba yo con un compañero y en el transcurso del camino hay un encino que tiene aproximadamente como unos 15 a 20 metros, y en la mera punta del encino estaba un Omni, como era, era más o menos, tenía el diseño como un plato y alrededor tenía bastantes luces de colores, estaba ahí tranquilo, ok, en menos de un segundo dio el despegón que se desapareció, eso sucedió ahí en la comunidad de Ventagrande, Puebla, y el compañero que iba yo se llama Néstor González Riveros, y al otro día cuando llegamos a la escuela le contamos a los maestros, nos hicieron escribir cómo era, qué horas eran, bueno muchas preguntas, es que así, sí existen, ok, porque yo vi uno cuando tenía aproximadamente 14, 14 años, ok, pasen buena noche.